Tiene apenas dos años y ha sobrevivido bajo los escombros. Como este pequeño de 12 años. Y este hombre de 65, atrapado en lo que antes era su casa. Sus héroes han sido los rescatistas israelíes que se encuentran en la provincia turca de Karamangmaras para cooperar con la búsqueda de víctimas y brindar asistencia médica tras los terremotos que golpearon Turquía y Siria. Los primeros en llegar fueron los miembros de la misión Ramas de Olivo. 150 soldados del Ministerio de Defensa israelí, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas de Defensa de Israel. Poco después se sumaron 320 miembros de la Fuerza Aérea con equipos médicos. Imágenes brindadas por las Fuerzas de Defensa de Israel revelan la ardua tarea que realizan los soldados para abrirse paso entre los escombros. En honor al precepto del Talmud, que dice que quien salva una vida salva al mundo entero, han logrado rescatar al menos 17 personas, desde niños hasta adultos. Israel es parte de los más de 45 países que se han sumado a la ola de solidaridad internacional por Siria y Turquía.